hola qué tal amigos bienvenidos a ideas para emprendedores hoy les enseñaremos a hacer este moral de doble uso para que lo puedas expandir cuando necesites llevar más cosas recuerda antes suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que estés enterado cada vez que publicamos un nuevo vídeo y sin más preámbulo comencemos necesitaremos de la tela para forro una tira de lona de un metro cincuenta y cuatro tiras pequeñas de lona también de 10 centímetros cada una por último cuatro medias lunas y dos ganchos haremos un rectángulo de 46 x 36 centímetros cortaremos una segunda pieza de 5 x 16 y una última pieza de 16 x 16 usando la primera pieza de 46 x 36 cortaremos dos piezas para el forro aquí tenemos todas nuestras piezas el cuadrado de 16 x 16 será para hacer un bolsillo y le pondremos un cierre que medirá un centímetro y medio menos a cada lado del ancho del bolsillo luego cortaremos dos cuadrados de tres y medio por tres y como estamos utilizando unas telas especiales para hacer morrales vamos a usar también hilo de zapatero y 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 despuntaremos por todo alrededor del cierre una vez que ya quedó el bolsillo ahora lo coseremos sobre el lateral pondremos marcas a los 6 centímetros abajo y en la derecha para que tenga un mejor acabado le haremos un doble pespunte aclaramos que el lado derecho es la parte superior del moral y ahí pondremos dos marcas a los 19 centímetros de la marca de los 19 centímetros hacia la izquierda colocaremos la tira de lona repetiremos lo mismo del otro lado y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las costuras deberán coincidir por ambos lados en esta esquina y luego coseremos esta esquina con una medida de 6 centímetros, 3 centímetros a cada lado de la costura de en medio. Ahora coseremos el forro. Dejaremos una parte sin coser. Coseremos las esquinas de igual manera de 6 centímetros para formar la base. Gracias por ver el video. Ahora pespuntamos todo el contorno de la boca. Cerraremos la parte que quedó sin coser. Ahora coseremos el velcro justo en el medio. Marcamos la ubicación y cosemos la otra parte del velcro. Ahora coseremos la correa del morral. Y por fin hemos terminado. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado este morral que se puede usar de dos formas, uno pequeño y uno más grande cuando necesiten guardar más cosas. Síganos en todas nuestras redes sociales y compartan este video y nos vemos a la próxima. Chau.